¡Fui! 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 La India María los invita a bailar La India María los invita a gozar La india maya los invita a bailar La india maya los invita a gozar La india maya los invita a bailar La india maya los invita a gozar Bueno, y llegó la onda de Capirucho Con la india maya, caballero ¡Sí, señor! Y a los baritos nos llega a Edgar, con el sabor Este es el baile, esta dirección De todo el mundo, el mundo, el mundo Toda la sala, esta dirección, vamos a jugar Capirucho, el palito se le mete y se le saca Y anda jugando a Capirucho, todo en felicidad Por el intercantadora, antes de la azúcar Porque jugando a Capirucho, todo en felicidad Este es el baile, este es el Capirucho De todo el mundo, el mundo, el mundo, el mundo Todas manchadas, también manchados Vamos a jugar en Capirucho Y a la gente linda de Tupango, Zacatepec Que también le gusta jugar en Capirucho ¡Esto es el baile, este capirucho De todo el mundo, el mundo, el mundo, el mundo Toda la sala, también los cabos Vamos a jugar en Capirucho El palito se le mete y se le saca Y anda jugando a Capirucho, todo en felicidad Por el intercantadora, antes de la azúcar Y jugando a Capirucho, todo en felicidad Este es el baile, este es el Capirucho De todo el mundo, el mundo, el mundo, el mundo Toda la sala, también los cabos Vamos a jugar en Capirucho Y nos vamos a la balanera La tierra de Peso Penta ¡Gózala, gózala, 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 gózala! ¡Gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! Yo les digo, yo les digo, donde se goza de veras Yo llegué a esta banda, me encontré un amorcillito Y le dije, cosa buena, votaremos un poquito, ¿eh? Dejé, 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 dejé Que la noche va a daros en caliente Dejé, dejé, dejé Que la noche va a daros en caliente Yo les digo Dejé, 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 dejé Yo les digo, yo les digo, donde se goza de veras Yo llegué a esta banda, me encontré un amorcillito Y le dije, cosa buena, votaremos un poquito, ¿eh? Dejé, 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 dejé Que la noche va a daros en caliente Dejé, dejé, dejé Que la noche va a daros en caliente Dejé, dejé, dejé Dejé, dejé, dejé Dejé, dejé, dejé Que la noche va a daros en caliente Detente, detente, que la cosa banalera está caliente